Allí en la vi. Empezamos con derecha, caminando hacia adelante. Un, dos, tres, y atrás. Un, dos, tres, pon. Cruzo, punta, cruzo, punta, cruzo, punta, cruzo, punta. Llanos con un cuarto, llanos en el sitio. Roquín, cierro, roca, adelante, roca, tres, cuatro caderas. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos a hacer otra parte. Empezamos. Un, dos, tres, quinta. Un, dos, tres, punto. Cruzo, punta, cruzo, punta, cruzo, punta, cruzo, punta. Un, dos, tres, pon. Bien, cinco, seis, siete, ocho, roquín, cierro, roca, adelante, roca, tres caderas. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer todo un parico en números. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. 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 Para volver a empezar.